Míralo Look at Madre mía Quiero 3 A ver si le recuerdo tan épico como era Yo creo que si gente Esto va a ser dinamita Roberto igualmente compañero Muchas gracias Muerte aérea día 2 Oeste rusio operador de tele Como se cambia Vale la luz estroboscópica Esa es la luz estroboscópica Vale La visión térmica en la imagen en banqueo negro Infrarroja no entiendo que es esta Vale 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 Entiendo 105 ¡Eh! ¡Dame orden amigo! ¡Dame luz verde! ¡Dame luz verde! Tenemos personal armado Acercándose desde la iglesia Prevido para abrir fuego Recibido Puedes abrir fuego Sobre el vehículo En movimiento Y cualquier persona que veas ¡Pues cuete! ¡Pum! Mira esto Mira esto What the fuck ¡Pum! ¡Pum! Nah Está bien Ese no será uno ¿no? ¡Qué susto! ¿Ese es enemigo? Vale vale el enemigo ¡Mañana! ¡Mañana! ¿Ese es nuestro monocópico o no? Vale pero mira ¡Uuuh! No puedo disparar a la iglesia ¡Uuuh! ¡Qué guapo tío! ¡Uf! Demasiado cruel esto eh Muchas gracias Muchas gracias Vale Luz de troposcópica Vale vale ¿Ese es el enemigo? Ya he visto ya ¡Mañana! 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 Buah mía que guapo tío Ese suena ¡Uf! ¡Qué guapo tío! ¡Nada de las mejores! Te digo ¡Mañana de misiones! ¡Eh! Bueno os cargamos una vez ¿Verdad? Sí Os cargamos una vez ¡Eh! ¡Cuete! 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 Ha muerto ¿verdad? Sí ¡Buah qué guapa Esta puta misión tío ¿Son todos enemigos? Sí Madre mía Es que demasiado ¿Y sabes que lo peor? Porque se han visto Imágenes reales De esto De los americanos y tal Y es un poco Me pongo a pensarlo ahora En plan guau Es que demasiado divertido Pero Vale tío Pero no me existen allí Están todos allí tío Vale vale Así se ve mejor Vale Tenemos esta vista Y este Vale son civiles Pues yo Dame luz verde Que yo lo enchufo tranquilamente Ya daremos indemnizaciones Esta vez Las unidades de tierra Están consiguiendo Transportes alternativos No ataquen a ningún vehículo En la autopista A menos que se tenga la orden Ok Apuesta que ese tipo Está encabronado Es un buen Tío es que ¿A cuánta distancia Estaremos gente? Tiene que estar súper lejos ¿Eh? Confirmado Recibido 10-4 Mierda Me cago en 10 ¿Yo qué coño Se cago en un civil Si hay A ver Era obvio Pero bueno Le disparo Le disparo La ha ligado Porque claro He visto gente salir del vehículo He dicho Vale son civiles No pasa nada Y luego he visto gente armada Digo pues Amigos Estáis los Si a ver Aquí tampoco es que Ya han hecho demasiado Yo creo que esto se ve Bueno es que se ve un poco Como el culo La verdad Aquí hay gente mala Veis que hay gente Pero claro No sé si Ah igual son civiles Pues tiene armas Los civiles Tío ¿Veis? Este disparo Y todo Estos son Vale Estos son Migos Vale Este sí que es un civil Vale Precision De 12 anos Toma Este Este Mira este Sinuoso Esta Esta Vale Para allá Perfecto amigo Estamos teniendo ciertos problemas En ver la aldea A cuanta distancia Esta de la carretera Aproximadamente De espera Está a unos dos kilómetros Siguiendo la carretera Que guapa Esta Está guapa Si 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 Forma de U, forma de forma de U Ah, supone que han muerto ya de nuevo Ay, vale, ya me han dejado Amigo, a chuparla, tío Se ponga la luz más gorda Claro, es que me he adelantado a todo esto que están diciendo ahora Entonces pues Que no tienen nada, ¿no? Vale, vienen aquí ellos, ¿vale? Ok, amigo Toma, 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 toma Hostia, me he cargado edificio entero, tú ¡Pues tómalo, otro cópica, perro! Buah, qué locura, tío Sí, sí, sí Soy demasiado bueno en esto, ¿eh? No me lo he equivocado de profesión Voy a pegar un cohete aquí, que está guapo Vale, supone que están todos muertos ¿Veis algo vosotros? Deberías aquí Nah, re bárbaro ¿Eso es aliado? Soy demasiado bueno con esto, ¿eh? Cosa blanca que veo Muerto Epa No, debo, voy a tirar el edificio entero Tiro este aquí Y voy a tirar el edificio entero Estaba por el culo No me lo ve nada Tú, putas nube ¡Eh! Ahí está un poquito más de precisión ¡Puf! ¡Tío! ¡Epa! ¡Toma! ¡Zam, bomba para los tíos estos, hombre Persona de enemigo acercándose a la Z Desde varios lados Peligro cerca Recomiendo el uso de los 25 milímetros En la cercanía de la Z Tribulación atentos Están entrando en la zona helicópteros aliados Prestad atención a quien disparáis Vale ¿Alguno más? Vale Ahí no me deja apuntar para arriba Tío, ¿qué dispara ese? ¿Qué hay más gente? Ah, hostia, bueno, un mapa Joder, pero iba a disparar Eran todos aliados, ¿sabes? Madre mía Dos chinos Y dos chinos americanos, ¿verdad? Pues menos mal Me iba a zumbar a todos, tú Me cago en diez, tío Casi hago aquí una masacre Sí, hay veces que no voy a nadar por las nubes, tío Mira, mira, mira Madre mía, mira, mira Mira, mira, mira Tiene que me tirar el humo esos ahí Guay, quiero tirar un cubete dentro, gente En plan así, pero ahí Es que es un guapo que me flota esto, tío Me he pasado como un niño chico, ¿eh? Te lo juro Estas son cosas que no se hacen ya, tío Ese tipo de misiones tan guapas Dame más objetivos Quiero matar más Quiero matar más, tío Que alguien derribe eso Quiero matar a los que lo han derribado En su tiempo aluciné con esta misión No, no, yo igual, ¿eh? Te lo digo, yo igual Coño, y ahora igual He flipado, tío Está guapísimo Para cómo sientes ahí el poder de destrucción, ¿sabes? Dios Muerte, Aria Lo he dicho, todos los capítulos serán resubidos al canal secundario, ¿vale? Del caramelo oscuro Paul Jackson Y a ver si podemos alcanzar un retito de 100 likes en cada vídeo Que la verdad es que estaría bastante bien De ese canal Los fuertes combates continuaron a lo largo de la noche Mientras marines norteamericanos siguieron avanzando hacia la capital Persiguiendo a Cali Tum, tum Ahora nos metemos dentro del M1 Abrams, tú Qué bueno Circulación de cuatro personas Sí, sí, muy bonito, gracias Sí, lo quiero Sí, dame tres Como eso Jabalí No quiero ser un humano Quiero ser un avión Gracias por la ayuda Contendremos el flanco izquierdo Y os proporcionaremos fuego de apoyo corto Quiero ser un avión Hola, vale, zambomba Ha pegado, chavales Que eso no vale ¿Qué tengo que hacer aquí exactamente? Mira, que campero, eh Camperitos ahí, eh Hostia, me cago un día Iba a pasar Pero he dicho Pues no, me quedo aquí Iba directamente a pegar un ruseo Pero he dicho Me espera aquí tranquilamente Ahora sí, ahora sí, ahora sí Camión, camión, camión Esa E Esa E No sé si se va a la mierda la arma, tú ¿Cómo que te cae el enemigo? ¡Vaya flanqueíto, chaval! No te lo esperaste, güey Un RPG, RPG Gracias Madre mía Ah, qué falso No le he dado, ¿no? Bueno Yo diría que no le he dado Pero bueno Vale Flanco derecho Flanco derecho 8-1, muerto Ahí se le pilló con la granada a la mano Muerto también He sido más, alguno más Mira, me cae sin balas Tiene que haber uno, eh Ahí está, es tantito Gracias Vale, el M1 ahora va limpiando ahí tranquilamente Este es el aliado Enemigo Madre mía Tú el M1 Ay, perdón, teniente Vázquez Vale Estoy buscando tejado, ¿vale? Ahora, joder Ahora sí que están aquí Me cago en 10 Me cae sin balas ¿En serio? Madre mía ¡Qué falso! Me cago en su padre Me voy a cagar Chacho, tío No, los cohetes del RPG se veían bien Parece que eran como Vale Ha dejado los coches Vale Ahí, vamos a aguantar las balitas Es que sí, queda muy espectacular Pegar a la gente un par de veces Dos tiros y tal Pero No es rentable, la verdad Perfecto, tío Vamos a pegarle a un ruso aquí Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 Me cago en 10 Me has pegado tú Vamos ahí ¿Se puede ir a la... No, no se puede ir a la izquierda ¿Ese era aliado? Tenemos que no, ¿no? Tiene un poco de pinta aliado Este mentido Tiene más al suelo Tiene más al suelo Tiene más al suelo Esa es Aquí no se queda ni uno ¿Te has aliado? Menos mal ¡A tope, perro! ¡A tope! ¡Fuego! Como suena, ¿eh? Como cada vez que apunta Fija y tal ¡Ay, papá! ¿Hay alguien aquí o qué? Se han cargado ya, ¿verdad? Vale No Vale ¡Toma, tonto! ¡Pate! ¡Toma! Vale Pues tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Así es Vamos a ir avanzando nosotros Paquita a poco Que si no, el juego no avanza Me va a comer para tú ¡Eh! ¿Qué pasa? Él se caza ahí ¡Toma, guapo, tú! ¡Eh! ¿Dónde vas, tonto? Verás aquí, verás aquí, verás aquí ¿Quién más viene conmigo? ¿Son todos aliados? Aliados, vale Están guapas las putas misiones, ¿eh? Están muy guapas, la verdad O sea, esto, joder Claro, es que normal que yo flipara Con el juego este Cuando tenía, pues eso 14, 15 años, ¿sabes? Que hay misiones muy, muy chulas, tío Voy a subir por aquí ¡No, no, no, no! Me cago en ti, ¿en serio? Joder, esa ya no Ahora tenemos que quitarnos de aquí Voy a ir seguramente Una hoja a tirar para adelante Me cago en ti La cae aquí Me cago en su padre, tío Si es que estaba un pobre americano ahí Parecía un bucacote, ¿eh? Y sí, el tema de mi la refleja Que se pegue tantísimo ahí Poco aquí, la verdad ¿Dónde estoy? Vamos a tirar para adelante Es que tenemos que ir avanzando Si no, el tanque no avanza, tío De hecho, vamos a ir para aquí Vamos a dejarnos de pegarle A lo que está en el fondo Pensé que había magenta arriba, tío Cegador aquí Ya la meto yo para la izquierda Tira Mucho cuidado con esto Veis, que te hemos matado Mucho menos personas que antes Y hemos avanzado ya hasta aquí, ¿sabes? Es que es horrenda la puta Mira, te metes dentro literalmente de la cama Del juego, tú Pero no sé No creo que esto sea muy inmersivo, la verdad Mira, no sale Te saco yo ¡No sale! Ya te saco yo No hay nadie Vaya, por Dios Vale Todos muertos ¿El tanque que pasa? ¿Ya ha muerto o qué? ¿No hay tanque o qué? No va a ser con el puto coheta a un metro Me va a sacar un ojo, tío Tío, tío, tío Me ha pegado Este iba a tirar a ganada Este es aliado Pues si lo era Ya no Porque ha muerto Vale, tenemos que ir seguramente Espérate que viene tonto hasta aquí Deja a tirar a ganaditas Anda, tontito Estás muy pesado Pica nariz, tío Vale, ya está Es que no van a dejar de venir, ¿verdad? Si no van a dejar de... Voy a pasar para allá Te tire ¡Corre! Vale, es que si no No avanzamos los nuestros, tío ¿Ves? Cuidado Parkour Eh, eh Puto cabrón Tira al suelo Tengo como bala En serio Mierda, ganada detrás Mira, tú Tío, tío, tío ¿Qué es eso? No vea Escucha, es complicado De cojones, eh Lo tengo puesto en dificultad media Vale, es que me ha cubierto Ahora tenemos que ir al fondo Cuidado, que nada, amigo Vale Está aquí una sombra esta Mira, aquí todo Vale Joder, se hace complicadito, eh Porque es mucho Mucha tensión Mucha disparada, tío Vale Ponemos aquí Mierda Perdón Avanzando poquito a poco Este está ¡Ey! Vale Digo, ¿qué es eso? Sustito Este compañero Eh, Dayan, ¿eres tú? Ya sé que me salgo de contexto Pero me lo ya vi Todos tus videos De la nueva season de R6 Pero no recuerdo Que hayas dado El horario De cuando vaya a salir Pero por lógica Pienso que el horario De actualización No van a dar Hasta mañana Antes de actualizar El robo Pues lo han dado justamente Madre, lo que hay aquí Lo han dado justamente Desde que empezara directo Así que luego Antes de que me vaya a dormir Lo subo Ahora mismo no lo sé Pero lo han pasado para ahí antes Tiene Sabes que había un botón Para hacer esto ¿Sabes? ¡Corre, perra! No hay nada La verdad no Corre Ese que se está ardiendo Ese también Vale Vale Espera esta puerta Si no recuerdo mal ¡Amigos! ¿Y los americanos? Hola ¿Amiganos? No sé ¿Viene aquí? Van despacito Claro Despacito 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 No, no Y lo de la mira Es de putos locos Vaya castaña Lo de la mira Que aparentemente Te pones En la cara Tío Fifi Tienes pinta de morir No te digo ¿Qué vas a hacer? ¿Morir o qué? A ver Toma, tú A ver si dispara ¡Bum! Atravesado toda la pared Tú ¡Opa! No veas tú Esos guajas Que se ven Reportados, chaval Mira, tal vez Sato el muro ¿Aquí se acaba? ¿La misión? Vale ¿Montones de secundario? ¿Dónde exactamente? Ah, que están aquí Y lo veía tú Con el fuego y tal ¡Está! Toco, 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 toco Y smoke Eso es un poco a gusto La verdad Vale Si se pone que es aquí Abajo Ve a la ZADS Para tu extracción ¿Qué es eso exactamente? Ah, para allá Vale Que no sé Me marca una cosa A dos metros Me tiro Me pone a noventa ¿Sabes? Igual, vale Balas Tengo suficiente Aguanta, tío Soy español Aquí, aquí, aquí Melchinuk Me acuerdo yo Que en su momento Me ponía incluso Como ellos En plan Así a cubrir ¿Sabes? Me acuerdo, tío Todo flipado que estaba ¿Sabes? En plan Así a cubrir Me ponía como ellos ¡Wow! ¡Dos potejos, tío! Todo flipado Y no estaba ¿Sabes? Qué grande este puto juego de mierda ¡Qué grande, hostias! Qué grande Marínez Tenemos una posible posición de Al-Assad De la capital Primer patallón en camino Los AS informan que Al-Assad Puede tener una cabeza nuclear rusa La velocidad es crítica En la zona se han desplegado Equipos de apoyo nuclear Fuerzas de reconocimiento En casi todas sus defensas aéreas Pero las fuerzas terrestres de Al-Assad Representan una amenaza importante Creo que es ahora, ¿verdad? A las seis Yo creo que es como medio de noche Creo, ¿eh? Es que de esta misión Diría que me acuerdo Porque, guay Es que una Tras esta misión Hay una escena muy, muy, muy épica, tío De esta que, vamos Los que no la vieron Pues se van a quedar con ella Diciendo ¡Wow! ¿Qué pasado, tío? ¿Por qué es así? ¿Por favor no te piches? Está cargando No hay problema Mira los de una, tú Vale, ha entrado de una Fíjate Lo que antes se quedaba pillado Ahora ya no Vale, voy a hacer una cosita Aquí estamos Vale ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Sorpresa y pavor! ¡Bof! Es que tenemos que... ¡Bof! A ver, ¿cómo dispara esto? ¡Mira qué pasada, tú! Todos los apaches Los chinooks Los de menú Abrams ¡Uy! ¡Cómo los barren, tú! ¡Toma, toma, toma! Vale, yo voy a pedir infantería ¡Vaya! ¡Ah, joder! Lo he calentado ya Vale, pues no puedo disparar Muy a tope, entonces ¡Oh, va, tontito! Esta también es una de mis favoritas, eh Por el final, más que nada Ah, ¿lo puedo destruir con esto? Vaya tela, ¿no? Ah, porque son blindados Son anti-blindados Se calientan enseguida, tú Vamos a esperar que se enfríe un poquito Ahí estamos Menos mal que son súper absurdos Y se ponen a... ¡Ay, va, ahí está! Se ponen al lado de cosas que explotan En fin, americanos y sus movidas ¿Dónde? ¡Oba! Te digo, es que es una de las... Claro, es que me pongo a pensar ¿Cuál es la mejor misión de este juego? Es que tiene cada puta misión Que es única, tío Mira, hay una como limpia, tío Ok, ok, ok Bof Yes ¿Me quedo escoltándolos o bajo con ellos? Me quedo escoltando Malines, atentos Uno de nuestros equipos de reconocimiento Ha quedado inmovilizado Y necesita nuestra ayuda Pues para allá que vamos ¡En marcha! Chico Se ve muy guay, ¿eh? Esa remaste se la han curado, tío El equipo avanzado está inmovilizado En un punto caliente Están lanzando humo verde Para señalar su posición Recibidos, tenemos visual Frágil 2-5, corto Estamos... Ah, ahora sí que nos bajamos Yo creo, ¿eh? Sí Acaban de abrir las puertas Me pongo como ellos No, pues tú Me vas a ver, ¿eh? ¡Cúbreme, muchachos! Vale Cuidado con aquel Un poco de fuego de cobertura Aumentando No, nada más Me ha pegado, ¿tú? Me ha tirado secado Es que nunca he tirado Vale Escucho aquí a aliados ¿Estoy en un RPG? No ¡Pum! ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos un culo! ¡Vamos, falla! ¡Tenemos un culo, tío! Me pega otro Me le estoy pegando Un bajazo Que te cagas, tú ¡Eh, tonto! ¡Eh, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos! ¡Quieres avanzar, perro! ¡Vamos! Hay una metrador ahí, eh Voy a cogerla Por cambiar ¿Era este? ¡Uh! Un jet A ver Vamos, avanza, avanza, avanza ¡Vuelve para allá! ¡Hostia! ¡153 balas! ¡Qué cojones, tío! ¡Tía! ¡Me dispara esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué joder! ¡Qué susto me ha pegado, tío! ¡280 balas por cargador! ¡Todo está flipado! ¡Buah, así tiene muchísimas avalas, tío! ¡Ah, no! ¡No puede tener 260 balas! ¡Imposible! Bueno, perfecto ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Dos muertos! ¡Eh! ¡Toma, doctor! ¿Para que vuelva? ¡Dale! ¡Toma, Navajarzu! ¡Caro, el ejército americano invencible! ¡Ahora es, eh, gente! ¡Uha! ¡A tope, amigo! ¡Vámonos! ¡Qué bien se ve el juego! Ni parece que se trabe entre misiones, tal cual ¡Ojo! 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 ¡Upa! ¡Upa! Hay que ayudarlo, tú Va un poco tarde el sonido con el otro Pero ese, le perdona Aquí no pasa ni el tato, perro Perfecto, amigo ¡Eh, eh, eh! ¿He matado a uno? Sí Los dos, vale No dejamos a nadie atrás, amigo De acuerdo, dos, cinco La decisión es suya Recupere al piloto si puede, corto ¡Venga! ¡Vámonos! Recoge al piloto un minuto y medio ¡Choco, cooco! ¿Quién dispara, tío? ¡Vale, vuelve! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Capitán Pelayo! Tiene nombre seguro ¡Dios! ¡Sinite! Caballero del mar, ¿no? ¡Esto, esto! ¡Oh! ¡Gente! Atentos ahí Esto es por lo menos Se parece 200 millones de likes Mierda, me cae eso en bala ¡Dispare vosotros! Lo que va a aparecer ahora, ¿eh? ¡Ojito! ¿Serio, tío? Menos mal que se ha despegado ahí, ¿no? Creo que es de las mejores escenas Del puto juego, ¿eh? Además que te lo ponen aquí Para que tengas que verlo Si o si, ¿sabes? De los Estados Unidos Tenemos confirmación De una amenaza nuclear En la ciudad Los equipos de apoyo nuclear Están en el lugar E intentan desactivarla Repito Tenemos confirmación de... ¡Agarrar! ¡Qué guapo, tío! ¡Me mareo! ¡Agárrense! ¡Uuuu! ¡Pum! ¡Hostián! ¡Agarráos! Aparezco ahora como KIA, ¿no? Como de desaparecer en combate, ¿no? Pum! Ahí fui yo Paul Jackson Segundo Paul Jackson, primera fuerza de reconocimiento ¿Qué pasa aquí? Me duele el pecho, amigos Joder, 12 kilómetros de radio de lluvia radioactiva, ¿sabes? Se me ha quedado un poco pillado ahí No puedo mirar hacia ningún lado, ¿vale? Me dije de hacerlo de frente No voy a ver qué pasa, se queda locura, ¿eh? Pechazo Ah, pero joder, va súper lento, ¿sabes? Madre mía, estamos todos... Hostia, mira esto Panteazo, tú Qué pedazo de miniatura, tú Una locura, ¿eh? Qué pedazo de miniatura, tú ¡Wow! Qué locura, tú Pues seguramente esta es la miniatura del vídeo que corresponda Está guapísimo esto, ¿eh? Tú, mira, la gente esto, o sea, en plan vivir esto En plan una puta locura ¿He muerto? Vale, sí he muerto Paul muere entonces, ¿no, gente? Según estoy entendiendo O sea, sí No recordaba, diría que sí O sea, es que no me acuerdo ahora mismo si él moría o no Vale, Kia, sí ¿Qué significaba Kia? Sé que es inaction Pero la K No sé de qué es Os vemos en un momento en Enrique La K Más Niña Niña